Soy Tydo de Final X y yo he venido a este evento en busca de Yuna, no la he podido encontrar Oye y el traje lo hiciste tu, lo mandaste a hacer? Lo hice yo y me ayudó mi abuela Ah te ayudó tu abuela? y que es la abuela? Mi abuela es costurera Mi abuela Si Después le hice el cuento con un amigo Ahí la espada Ahí la espada Oye y te voy a presentar, que onda? No, amor al arte No vine con nada preparado Ya pues haga un movimiento final Ah esta bien, vale gracias